Así es, Odili Vargas, y es que las contraseñas son la primera barrera de seguridad que impiden que alguien no autorizado acceda a una plataforma. En la actualidad, los celulares y las computadoras se han convertido en almacenadores de datos confidenciales, por lo que es importante reforzar la seguridad de los servicios que se ofrecen en estos dispositivos. Un consejo primordial es cambiar periódicamente la contraseña usada para acceder a redes sociales o cuentas bancarias. Estas deben ser individualizadas, explica Jorge Ruiz, consultor en temas digitales. Hay algunas personas que tienen la costumbre de nunca cambiar sus contraseñas y de utilizar la misma contraseña para todo. Lo usan para el banco, lo utilizan para todas sus redes sociales, lo utilizan para su correo electrónico, pero aquí hay un pequeño problema, que si hay algún intento de jaqueo, esa misma contraseña le va a desbloquear absolutamente todo. Al momento de realizar los cambios, se deben combinar los dígitos de modo que se incluyan números, símbolos y letras en mayúsculas y minúsculas. No utilizar solamente alguna palabra sencilla, el nombre de la mascota, el año en que nacimos, definitivamente que no. Pero si utilizar, por ejemplo, algunos códigos, puntos, algunos signos de admiración, por ejemplo, eso ayuda a tener mejores niveles de seguridad y lo ideal es que tengamos una contraseña diferente para cada plataforma, por ejemplo, para cada red social y que de alguna manera las podamos estar actualizando cada cierto tiempo. Una investigación liderada por la compañía tecnológica IDC Research sugiere que cada día se producen unos 350 mil ataques de ciberdelincuentes en todo el mundo. Para los especialistas, se deben estar alerta ante señales que indiquen una posible amenaza y cambiar las contraseñas inmediatamente. ¿En qué casos tenemos que cambiarlo inmediatamente? Cuando tenemos algún intento de hackeo, alguna notificación, algún intento de que hay mucho spam, por ejemplo, o hay mensajes que nos llegan, por ejemplo, de un enlace que puede ser un intento de hackeo o algún intento de fraude, inmediatamente tenemos que cambiar nuestra contraseña de esa red social, de esa plataforma, pero vale la pena que lo hagamos de otras también. Estas claves cuya función es garantizar la discreción y seguridad personal no deben repetirse, ya que existe una base de datos en la web que permiten el fácil reconocimiento. Christopher Guevara, Acción 10.